Gracias por ver el video. Por un lado tenemos a Diego Novoa Rodríguez y por otro lado se encuentran Víctor Jara Nascuente y Chiara Seánchez Ancori. Y hoy ellos se encuentran aquí para debatir sobre un tema muy polémico y con mucha controversia en nuestra sociedad y de mayor importancia para nuestras vidas. Justo en relación a la vida se toma a partir de la eutanasia y las personas que están a favor o en contra. Como todos saben de antemano, la eutanasia significa la muerte sin sufrimiento físico y es considerada como una forma de muerte digna para las personas que padecen alguna enfermedad criminal. Sin más preámbulos, vamos a iniciar con el debate. Recordar a los participantes que cuentan con cinco etapas, la primera es la introducción y su postura, la segunda es la presentación de argumentos, la tercera etapa es la de la reputación, en la cuarta etapa pueden aclarar algunas dudas y hacer una contraargumentación y en la última pueden hacer una conclusión o reflexión. Bueno, empezando con la primera etapa de introducción, mi compañero Novoa tiene un minuto para hacer su presentación. Estimada doctora, buenos días compañeros. Como en este momento vamos a hablar de la eutanasia, vamos a... En realidad el objetivo es que ustedes tengan el conocimiento que es este y puedan tomar una decisión. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes de la eutanasia? Hoy en día, ya que han habido muchos avances tecnológicos, la gente quiere conservar y hacer lo que sea por tener una vida larga y digna, pero también hay otras personas que consideran que deben morir y a esto le llaman eutanasia, pero no debemos llamarle con otro nombre, ya que la eutanasia no es más que un asesinato, ya sea un asesinato con sentido o no con sentido, es un asesinato y esto implica quitarle la vida a una persona. Y si llegamos a eso, entonces, ¿dónde quedan los valores y dónde quedan con nosotros como personas? Muchas gracias. Tiempo cumplido, muchas gracias compañero Novoa. Pasamos al lado izquierdo y tiene un minuto mi compañero Víctor Cadenas Puente para hacer su introducción. Buenos días, profesora y compañeros a todos. Bueno, actualmente en varios países latinoamericanos como Colombia y países bajos como Bélgica y Canadá, la eutanasia se aplica. ¿En qué consiste la eutanasia? Consiste en asistir a la muerte a una persona, la cual se encuentra en estado crítico o posee enfermedades terminales, las cuales hacen que la persona sufra demasiado. Y es inhumano permitir que una persona viva con tanto dolor durante todo el tiempo que va a seguir en huevo. Es mejor darle una muerte digna, que todo ser humano se merece. Al respecto, confiero que la muerte así que ya se debe aplicar. Muchas gracias. Tiempo cumplido, muchas gracias compañero Víctor. Pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de presentación de los alimentos. Para lo cual mi compañero Novoa tiene un minuto para hacer la reflexión de esto. Bueno, como les pude comentar hace un momento, yo les dije que ustedes debían pensar en qué opinan. Pero si nosotros tratamos de buscar siempre conservar la vida y por otro lado, como le llaman a algunos, tener una vida digna, entonces ¿dónde quedamos nosotros? ¿Somos jueces? ¿Somos Dios? ¿Quiénes somos nosotros para poder decidir realmente sobre nuestra vida o sobre la vida de otra persona? Y entonces los doctores son doctores o son verdugos. ¿Cómo un doctor se supone que va a tratar de salvarnos, también nos va a asesinar? La pregunta sería, ¿quiénes somos nosotros para tener el derecho de decidir sobre nuestra vida, sobre la vida de los demás? Nosotros debemos conservar y cuidar nuestra vida hasta el último, ya que todo en esta vida nos enseña una lección, ya sea con dolor o felices, nosotros no podemos simplemente acabar con la vida porque es difícil. La vida es como es y así debemos ir a afrontar. Muchas gracias. Muy bien compañera Nova, no te he explicado sus fundamentos bien concisos y claros, pero vamos a pasar a la presentación de argumentos. Hoy en día, hoy en día, normalmente en los hospitales, hay un buen grupo de personas que son enfermas, no tienen capacidades económicas para poder sobrevivir a esto, son personas que viven con enfermedades criminales y que sí, sí, ya van a, les va a llegar el tiempo de morir, o sea, ese es su destino y no se puede hacer nada. Y lo único que yo opinaría sobre esto es que le podríamos dar un signo o una muerte digna. Los médicos, como dicen, que están ahí para ayudar, para salvarlos, pero ¿para qué poder alargar esa vida? Si saben que aún al final cómo va a morir no tiene ningún sentido dejarlo, de estar, este, con vida. A ver, a la vez de que estas personas hacen sufrir más a sus familiares, estando ahí, atendiendo en una friaría, sin saber, sin, obviamente, saber que, como ya lo dije ya, no tienen el fin, no tienen esa esperanza de que se va a sobrevivir, que va a vivir un buen tiempo, ¿no? Solamente depende de unos meses o años. Ahora pasaremos a la tercera etapa, es la etapa de representación. Bueno, los equipos ya se han escuchado, ya han escuchado los argumentos que tienen cada uno de ellos. Y, bueno, yo doy de parte a mi compañera Navarro. Bueno, continuamos con la etapa de representación y a sus argumentos, y vamos a darle parte a mi compañera, que era así antes, para que me pueda exponer a sus argumentos. ¿Una vez? Sí. ¿Para? Bueno, continuamos con la etapa de representación y argumentos, para lo cual, mi compañero Víctor Cardenas va a dar la presentación de su hijo. Adelante. Bueno, la aplicación de la eutanasia permite que muchas personas tengan una muerte digna, una muerte digna. ¿Qué queremos con esto? Es decir, como bien mencionó mi compañero, que es inhumano así quitarle una vida a una persona, pero es más inhumano aún permitir que una persona siga viva, teniendo esa sensación que en cualquier momento va a morir, y con un gran dolor que lleva consigo mismo, sobre la enfermedad que posee, que son terminales o que no tienen cura. Y para seguir vuestro, toda persona es autónoma y tiene derecho a elegir sobre su propia vida. En este caso, si él decide ya que decide no vivir más, pues está en su derecho, al igual que toda persona tiene derecho a ser vivo. Muy bien, compañero, bueno, finalizada la segunda etapa, pasaremos al siguiente etapa, aquí es la de reputación, y para lo cual, mi compañero, no va a tener la palabra. Bueno, haciendo referencia primero a lo que dijo mi oponente Sianquez, nosotros podemos poner el ejemplo, ella dice que no todos tienen la capacidad para sustentar la salud, entonces, nosotros podemos decir que la vida solamente es para los ricos, que solamente los ricos tienen derecho a vivir, en vez de nosotros decir que la gente pobre, por llamarlo de una manera realista, debe optar por la eutanasia, debemos, más bien, hacer un llamado a la sociedad y llamar que los hospitales y la salud sean alcanzables para todos. Hacen un ejemplo de que países desarrollados como Rusia, Canadá, tienen la posibilidad de la eutanasia, entonces, ¿por qué no toman a estos países y dicen que países desarrollados como Estados Unidos, Uniones Subéticas o Alemania, tienen las posibilidades que todos, o que la salud y los hospitales son para todos, que aunque no tengas dinero económico, tienes derecho a la salud. Y si nosotros también pasamos en estos ejemplos, podemos decir que países desarrollados han legalizado el uso de drogas, entonces también vamos a copiar esto, no necesariamente. Y mi compañero Cárdenas dice que el suicidio es algo digno, porque esto es un suicidio. Muchas gracias, compañero. Vamos a pasar a la cuarta etapa, que es la de que los participantes puedan agarrar sus dudas o presentar alguna contraargumentación. Para lo cual, damos un minuto a mi compañero Cárdenas, para que pueda agradecerle. Si bien dice mi compañero aquí, el ponente mío, que es un asesinato, pues no, digo que no, porque no estamos aplicando la eutanasia a una persona que esté bien de salud, que esté sana. Es una muerte asistida por un especialista, la cual no se debe llevar cargo. Y creamos organizaciones para eso, para que puedan estudiar antes el tema, antes de aplicar la eutanasia a cualquier persona. Mayormente, los médicos son los que deciden si una persona ya se debe aplicar la eutanasia o no. ¿Por qué ellos viven en ese entorno? En cambio, nosotros podemos decir que no, tal vez no se va aplicar, porque no estamos en, no vivimos en ese ambiente que ellos viven todos los días y ver el sufrimiento de una persona, la cual no tiene cuándo acabar. Muy bien, continuando, mi compañera Ciara, ¿tiene un minuto para que pueda acabar sus dudas o realizar alguna contra la humanidad? Ya, a ver, lo que dijo mi compañera Boba sobre los hospitales, que es presión para todos. Bueno, como sabemos, en este país, en realidad, no, liderado por la corrupción y todo eso, no invierten ni nada en los hospitales. Sabemos que en los hospitales, lo hay esa, en los hospitales de empleados, sabemos que hay un montón de enfermos ahí, están postrados en las camas y sin falta de medicamentos, sin falta de ayuda, apoyo del Estado y del gobierno. Por eso, ellos sufren mal y hasta ellos piensan que es una mejor decisión quitarse la vida o tener este sistema de lo que es la eutanasia, ¿no? Aparte de eso, como ya lo había dicho, ellos solamente tienen apoyo de sus familias y con lo poco que quedan, también ellos se sienten impotentes e incapacitados porque no pueden hacer nada, ¿no? Porque están ahí, postrados en las camas, sin hacer nada, sin poder. El tiempo cumplido, compañera Cienques. Continuando con la cuarta etapa, para finalizarla, dejaremos un minuto a mi compañera de Goa para que puedan también aclarar algunas inquietudes o dudas y pena. Adelante. Bueno. Asesinarnos unos a otros, creo que no podemos hacer un llamado al Estado para pedirles que la salud sea alcanzable para todos y que todos tengamos derecho a una salud gratuita. Si no es un asesinato porque está enfermo, entonces, si un delincuente roba a una persona enferma y la mata, tampoco debe ser juzgado solo porque esta persona está enferma. Que estés enfermo te quita el derecho a vivir. Tú dices que los doctores van a decidir, pero ¿quiénes son los doctores? ¿Son doctores, son verdugos o son dioses? ¿Por qué ellos tienen que decidir sobre la vida? Muy bien, ya hemos cumplido. Pasamos. La palabra, la palabra, mi compañera, ¿quiénes? Para que nos pueda dar su conclusión y o reflexión que pueda tener. Adelante. Ya, bueno, yo aún así pienso que no sabían que estas personas tengan el derecho de poder decidir si quieren seguir viviendo así, como están sufriendo con dolor, o quedarse ahí, ¿no? Como estarse ahí sin poder hacer nada al respecto. Yo creo que ellos tienen la capacidad, ¿no? Y si están conscientes de ello, pueden optar por excepción. Así ya dejan de hacer una carga más que nada para los familiares, porque en sí, ellos son los que siempre, al igual que ellos, porque no pueden hacer nada. También por las personas pobres que no pueden sustentar sus gastos. Muy bien, ya hemos cumplido. ¿Cómo estamos también? ¿Alguien nos queda y me pone lo que es con una conclusión y una reflexión que pueda tener a la tele? La única, el único organismo que se opone a este tema es la religión, porque están acostumbrados durante siglos a imponer su moral ante la felicidad. En conclusión, la eutanasia es un acto que se realiza para evitar el sufrimiento de una persona. Si bien sabemos, la vida es el bien más preciado que tenemos, hay que cuidarla. Pero teniendo en cuenta las situaciones que nos conlleva la salud, podemos aplicar la eutanasia en casos extremos. No pedimos que se aplique en personas, como lo ha mencionado mi contrincante, que dice que la eutanasia es un asesinato. Pues no, no es un asesinato. Es una asistencia para que se dé una muerte digna. Muchas gracias. Correcto. Ahora pasamos finalmente a mi compañero para que pueda cerrar este bloque de la quinta etapa, que es la conclusión y la reflexión. ¿Tienes un dedo para él? Bueno, mi compañero dice que no es un asesinato, pero no importa cómo lo llamemos nosotros, no importa lo que digamos, no importa lo que hagamos. Si nosotros buscamos en el diccionario de la Real Academia Española, nosotros podemos encontrar como asesinato la definición o el acto de quitarle la vida a otro ser humano o a otro ser con vida. Entonces, no es un asesinato, sí es un asesinato. Y nosotros decimos que le vamos a quitar a una persona el sufrimiento, entonces cualquier persona que pasa por una época difícil, que pasa por problemas, puede agarrar y ir a su casa y colgarse porque se aburrió en la vida y era difícil. Creo que nosotros debemos luchar. Y la vida es eso, se trata de retos, de superar los retos y salir adelante. Una vez más, hacer un llamado a que la sociedad nos dé salud a todos y no asesinarlos unos a otros. Gracias. Muy bien, tiempo cumplido. Habiendo combinado este debate, los últimos que tienen la palabra son ustedes. ¿Están a favor o en contra de la botanáxica? Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.